En esta tarde vamos a contar con tres ponencias y vamos a dar ya la bienvenida para la primera ponencia. ¿Cuál es el título de la primera ponencia? Objetivos, alcances, calendarización, condiciones, pasos para el retorno de acuerdo a la resolución ministerial 531-2021-MINEDO. Para ello daremos la bienvenida al doctor Armado Guevara Gabriel, quien es coordinador de gestión institucional al GESEL UGEL 03. Doctor Armado, bienvenido. El tiempo es suyo. Adelante, por favor. Es por ello que nosotros estamos en esta oportunidad. Les hemos invitado para poder compartir algunas novedades que brinda esta normativa. Sin dejar de lado que pueden salir otras normas también que puedan modificarse. Es normal que en este estado de emergencia que vivimos las normas se vayan modificando. Entonces, el objetivo que tiene esta resolución es brindarnos lineamientos y orientaciones para el retorno a la presencialidad. Así como para la prestación del servicio educativo para el año 2022 en instituciones y programas educativos de la educación básica, tanto urbano como rural. El ámbito de aplicación de esta norma es para el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces, las UGELs, las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica regular. Tanto a nivel urbano como a nivel rural. Luego también está dentro del contexto que ya el año 2020 y 2021 especialmente, también venimos trabajando este nuevo enfoque de la nueva escuela, cuyas características son la siguiente, la centralidad en el bienestar del estudiante. Eso es lo que se prioriza en esta oportunidad, es la centralidad del bienestar del estudiante. Es con esa intención también que esta norma busca que los estudiantes reciban lo mejor de los aprendizajes. Es cierto que en la casa ellos han venido recibiendo este servicio educativo, pero no es suficiente. Por eso es que se está intentando buscar que los estudiantes también vuelvan a la escuela para que tengan también otro tipo de experiencias de interrelación con sus demás compañeros. Luego también tenemos otra característica de la nueva escuela, es el énfasis en el soporte socioemocional. Hoy hablaremos sobre eso de manera un poco más específica en el tercer bloque de esta ponencia. Pero es importante en este contexto que estamos viviendo también el soporte socioemocional que necesitamos todas las personas y mucho más los estudiantes. Otra característica de la nueva escuela es también la valoración y atención a la diversidad. Sabemos que somos un país diverso, donde existen muchas culturas, donde existe diversidad de regiones y por lo tanto entonces las características de las personas también son distintas, son diferentes y por lo tanto requieren también un trato diferenciado. Entonces, la nueva escuela también aporta a que se valore esas diferencias que existen entre las personas, entre nuestros estudiantes. También tenemos otra característica, es la evaluación formativa para la mejora. Sabemos que hay muchas maneras de evaluar para los aprendizajes. Pero aquí estamos hablando de que una evaluación tiene el carácter de ser formativa, no sancionadora, no una evaluación punitiva, sino que la evaluación es para poder mejorar. Entonces, se tiene que ir implementando esas estrategias que ayuden a saber evaluar con la intención de que se mejoren los aprendizajes de nuestros estudiantes. Otra característica también es los procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos, que también lo señala esta en la nueva escuela, para donde los estudiantes también van recibiendo aprendizajes, muchos de ellos que no son formales, sin embargo, se van recibiendo también de distinta manera, distintas experiencias que ellos van aprendiendo, tanto en la escuela como en la propia casa. Luego tenemos también los principios del retorno, que ya se ha venido también enfatizando durante estos dos años de pandemia, donde lo que se busca en primer lugar es que es la seguridad. No solamente es que el Estado nos pida volver a la escuela de cualquier manera, sino lo que busca es que haya, en primer lugar, la seguridad. La seguridad de la salud, la seguridad de la vida, que es lo primordial que tenemos que cuidar siempre y en todo momento. Entonces, para ello, entonces se busca que el lugar donde se encuentren los estudiantes, donde se encuentren los trabajadores, sea un lugar donde preste la plena seguridad para la vida, para la salud. Por ello, se han implementado una serie de medidas de protección, que son indispensables, que tenemos que tener en cuenta, tanto en el hogar como en nuestra escuela. Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, cómo señala esta norma también, cuáles son las medidas que nos indican que debemos tener en cuenta para poder garantizar que la escuela es segura para los estudiantes y también para los trabajadores. Otro principio importante también de este retorno es la flexibilidad. Se ha buscado también durante estos dos años que la decisión, el discernimiento, también debe ser dialogado, tiene que ser compartido, tiene que ser consensuado por la comunidad educativa. Entonces, en la comunidad educativa somos responsables todos, los padres, los estudiantes, los maestros, los directivos, el personal administrativo. Entonces, todos los que conformamos esa comunidad educativa tenemos voz y voto para tomar decisiones, para analizar y tomar la decisión más pertinente que beneficie a los estudiantes en nuestra institución. Por eso se busca que haya flexibilidad de acuerdo a la realidad y las necesidades de cada institución. Otro aspecto, otro principio de este retorno es también que es descentralizado. Recuerdan que el año pasado ya se dio inicio en muchas zonas de nuestro país. En algunas provincias ya se ha dado inicio de las clases presenciales. Ha habido una muy buena experiencia en este año, aquí en nuestra región de Lima Metropolitana, también casi un centenar de instituciones de la UGEL III iniciaron clases presenciales, de algunos de un día, de dos días, otros de una semana. Entonces, ya se ha venido de manera descentralizada dando este retorno. Luego también la norma nos señala sobre la calendarización, las condiciones y los pasos para el retorno a la presencialidad. En cuanto a la calendarización, tenemos que el proceso de retorno contempla actividades a desarrollarse durante los meses de enero y febrero, que serían los meses donde se van a preparar las condiciones para poder dar inicio en el mes de marzo con los estudiantes en la escuela. Pero hay actividades que son fundamentales que se tienen que realizar en estos dos primeros meses. También para estos meses también está planificado, según la norma, como las estrategias de aprenden vacaciones, aprenden comunidad. Así mismo, a lo largo del año, se van a ir implementando otras estrategias como la promoción guiada, Somos Promo, como parte de los procesos también de recuperación, de consolidación de los aprendizajes, que lo requieren nuestros estudiantes, dado que no se puede dar al 100% en la estrategia de Aprendo en Casa, como lo vienen desarrollando. También nos indica algunas fechas y actividades a desarrollarse durante los meses de enero y febrero. Por ejemplo, desde el 3 de enero, indica esta norma que el personal directivo, administrativo y personal de limpieza realizará sus actividades de manera presencial, según corresponda, para generar las condiciones que permitan el desarrollo de actividades durante el año. Esto es lo que muchos directores estaban esperando, que se diera esta disposición, para que también ya tengan las facilidades y el apoyo del personal administrativo, y se pueda realizar las actividades de limpieza. Esperemos que esto se continúe y podamos hacer realidad también que las instituciones logren tener este servicio en cada una de ellas. Luego también, durante los meses de enero y febrero, las instituciones podrán hacer uso de los espacios abiertos para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas, lúdicas y de recreación de aprendizajes. Es decir, que tendrían la oportunidad en estos meses también de abrir, ya ir abriendo sus puertas las instituciones educativas para algunas actividades que pueden ser de carácter abierto, donde no haya riesgos para los estudiantes que puedan acudir. Luego también, dentro de esta calendarización, yo creo que esto va a permanecer, no va a variar. Se disponen fechas de calendario para el año 2022, que está compuesto por 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión. Es parecida a la calendarización que tuvimos, hemos tenido para este año 2021, también hemos tenido semanas lectivas y semanas de gestión. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta para la programación de nuestras actividades en las instituciones educativas. Aquí nos presenta cómo sería el calendario, el calendario durante el año en las instituciones educativas. Tenemos por bloques, el primer bloque de semanas de gestión. Tenemos dos semanas que serían del 1 de marzo al 11 de marzo. Luego, tenemos también el bloque de semanas lectivas. Las semanas lectivas serían de 9 semanas, del 14 de marzo al 13 de mayo. Luego, el segundo bloque de semanas de gestión, que corresponde a una semana, que sería del 16 de mayo al 20 de mayo. Continuamos con el segundo bloque de semanas lectivas, es decir, con la presencia de estudiantes o trabajo con estudiantes, que serían 9 semanas, del 23 de mayo al 22 de julio. Entramos a un tercer bloque de semanas de gestión, donde solamente elaboran directivos y docentes. Serían dos semanas, del 25 de julio al 5 de agosto. Continúa el tercer bloque de semanas lectivas, otras 9 semanas, del 8 de agosto al 7 de octubre. A continuación, el cuarto bloque de semanas de gestión, que corresponde a una semana, que sería del 10 de octubre al 14 de octubre. El cuarto bloque de semanas y último de semanas lectivas, serían de 9 semanas, del 17 de octubre al 16 de diciembre. Y se finalizaría con el quinto bloque de semanas de gestión, de dos semanas, del 19 de diciembre al 30 de diciembre. Conforme al citado calendario que acabamos de presentar, el inicio del primer bloque de semanas lectivas, y por tanto el primer día de clases, se estaría teniendo entre el primero de marzo al 14 de marzo. Entre ese lapso, se tendría que dar el primer día de clases. Eso es flexible también, depende de cada región o institución que pueda tomar el día de inicio de sus actividades. Se precisa también que las orientaciones que rigen el desarrollo del año escolar 2022, en el marco de la... están también del decreto supremo número 06, que ya lo hemos hablado este año, en una capacitación anterior, hemos hablado sobre este decreto, el decreto supremo 06, el oficio también número 26, y el último oficio múltiple 035, donde nos hablan sobre la guía para la gestión escolar. Esto está vigente, este documento está vigente, donde dan orientaciones para la gestión escolar en las instituciones educativas. Es más, ahí también están cómo se va a organizar la institución educativa, qué tipo de comités van a existir. Esta vez solamente tenemos tres comités que deben haberse conformado, por lo menos el primer comité de condiciones operativas, es que según la norma indicaba que tenía que conformarse en las dos primeras semanas de noviembre del presente año. Suponemos que todas las instituciones ya conformaron esta comisión, porque es más, tiene consecuencias también, porque hay funciones muy fundamentales que cumple esta comisión en estos meses, por eso se requería que esté conformada este comité de gestión de condiciones operativas, porque una de sus funciones es, por ejemplo, la formulación del cuadro de horas de las instituciones educativas para el caso de educación secundaria. Entonces, si no hay un comité todavía conformado, pues sería imposible de que se pueda desarrollar esta actividad. Por eso era la urgencia que se cumpla con la conformación de este comité. Los otros dos comités todavía se pueden conformar en el mes de marzo, pero el comité de condiciones operativas es necesario que esté ya conformado. También en la norma señala que el monitoreo del cumplimiento de estos hitos será realizado por los especialistas de las UGELES a través de la plataforma CIMO. Tenemos ahora esta plataforma que se inició en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, pero luego lo ha asimilado también el mismo Ministerio de Educación y ahora esta plataforma se maneja a nivel nacional y se hace a través de esta plataforma, se van haciendo los reportes de lo que significa el trabajo en las instituciones educativas. Y para este año 2022 señala la norma que se va a continuar con el reporte en esta plataforma y será monitoreado por los especialistas. Muy bien, hasta aquí esta primera parte quería compartir con ustedes. Voy a dejar la palabra para que continúe también con este aspecto de gran importancia que es las condiciones para el retorno del servicio educativo presencial o semipresencial en las instituciones educativas para que nos hable de una manera también más técnica sobre en qué consiste estas condiciones al ingeniero Richard López. Por favor, Richard, tienes la palabra. Bueno, acá corresponde mucho, digamos, hablando con las condiciones de retorno del servicio educativo, el servicio educativo presencial o semipresencial, las actividades educativas. Con respecto al año pasado, la resolución R121 y ahora con la 531, cual deroga esa resolución, ha habido cambios, ¿no? Con respecto, digamos, al distanciamiento, con las condiciones de bioseguridad. Todas las instituciones o programas educativos deben cumplir con las condiciones de bioseguridad para el retorno del servicio educativo presencial o semipresencial en las fechas establecidas en el punto, ¿no? Condiciones de seguridad. Las condiciones de bioseguridad para el condicionamiento del local educativo son las siguientes. Uno, ventilación. La norma anterior, la 121, mencionaba que se tenía que tener, ¿cómo se llama? Una ventilación cruzada. En esta oportunidad, la 531, menciona, digamos, que las aulas normales, ¿no? No pueden tener, digamos, este, ¿cómo se llama? Hay que tienen ventilación cruzada, como hay otras que no las tienen, ¿no? Pero sí tienen que mantener completamente lo que es su, este, las ventanas totalmente abiertas y las puertas de ingreso también, para que efecto que ventile lo que es el, los, dichos, dichas aulas, ¿no? También menciona, con respecto, ya, al distanciamiento físico, ¿no? Ha cambiado, ¿no? En la 121, mencionaba dos metros cuadrados, dos metros de distancia de un alumno a otro alumno, ¿no? La ubicación de cada carpeta. En este caso, ya la 531, menciona que tiene que tener un distanciamiento de un metro correspondiente. Y organización de los espacios educativos adecuados, ¿no? Con respecto. Siguiente, por favor. Ya, ya, ejemplo, ¿no? Acá, como ven, digamos, en el primer gráfico, menciona, digamos, que existen dos carpetas, ¿no? Completamente hay dos carpetas frente a frente y los alumnos también tienen que estar separados ya, a un metro cada uno, ¿no? Y a la vez, al lado derecho de uno de los estudiantes, también tiene que mantener una distancia correspondiente de un metro, para evitar, digamos, el distanciamiento correspondiente, ¿no? Ya, ya, es en un gráfico del punto uno, cuando son mobiliarios bi-personales, ¿no? Que la carpeta es completamente para dos personas, pero, pues, el distanciamiento tiene solamente, pueden usar uno, ¿no? Nada más, una persona, esa carpeta, ¿no? En el otro punto, también, este, como se llama, cuando forman una especie de grupos, bueno, tienen una mesa más grande, ¿no? Completamente, entonces, pueden utilizar esa mesa entre tres personas, siempre y cuando también mantengan un distanciamiento de un metro correspondiente, ¿no? 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 Como muestra la gráfica, ¿no? Y en otro, otro paso, la tercera figura, también, ¿no? Cuando tienen, este, como se llama, las carpetas personales, ¿no? Y ahí pueden, este, como se llama, comunicarse frente a frente y mantener siempre un metro de distancia, ¿no? Tanto a la mano derecha como a la mano izquierda, un metro, para que puedan, digamos, este, mantener el distanciamiento correspondiente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, se hace lo que es el tema de señalización en los pisos para que, en efecto, digamos, puedan transitar los, las personas, los alumnos y seguir, digamos, la dirección hacia donde, digamos, el, como sea, el aula correspondiente. O caso contrario, en los pasadísos donde deben dirigirse hacia respectivos servicios higiénicos, probablemente, o otros espacios que se requieran, ¿no? Y, previamente, digamos, al ingreso de cada, de cada, este, institución educativa que tiene que tener lo que es el tema de su lavadero de manos, ¿no? En este caso, digamos, lo que es el tema de su lavadero de manos. En la parte de los servicios higiénicos, también, tiene que haber un distanciamiento correspondiente. En algunos casos hemos encontrado que, efectivamente, ¿no? Se cuenta, a veces, con lavaderos corridos. Y en los lavaderos corridos tienen algunos, este, unos, este, los grifos que le llamo caños. En los cuales, este, con, o sea, un lavadero corrido tiene aproximadamente, que tengan seis, seis, este, seis grifos, ¿no? Seis caños, los cuales que tienen que mantenerse un distanciamiento correspondiente. Un grifo lo utiliza uno sí, uno no, uno sí, simultáneamente, ¿no? Para que puedan mantenerse el distanciamiento y puedan ser utilizados por cada uno de los alumnos correspondientes, ¿no? Y también tienen que tener los tachos correspondientes para poder, este, como se llama, eliminar los desechos, ¿no? De lo que es este, como se llama papeles, correctamente. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Implementación de estación de lavaderos o desinfección de manos, es decir. Estación de lavado de manos. Hay muchas instituciones que hemos visitado, corresponde, digamos, al ingreso, tienen un lavadero de manos. Los que han habilitado con presupuesto de mantenimiento preventivo o caso control, los mismos directores han adecuado lo correspondiente. Pero, este, algunos no. Pero, al ingreso, se tiene, digamos, se tendría que colocar, digamos, un dispensador de alcohol al 70% de concentración, ¿no? Para poder desinfectarse y, posteriormente, ir, digamos, hacia el baño correspondiente y hacer su lavado y de ahí pasar lo que es al servicio de lo que es ese aula correspondiente. En el aula también tienen, todas las aulas tienen que tener su respectivo, este, alcohol para su desinfección, ¿no? ¿No? En este, en esta oportunidad, digamos, como se ve en la imagen, los niños ingresan y el lavadero tienen que estar habilitado con jabón, con papel toalla, para poder, este, como se llama, desinfectarse y, posteriormente, pasar, digamos, a su aula correspondiente. Fíjate, por favor. Ya. La información sobre la implementación de estas condiciones en las instituciones educativas serán registradas por los directores de las instituciones educativas en la plataforma SIMON, desde el 15 de enero hasta antes de, no, desde el 15 de enero hasta antes del inicio de las actividades escolares. Entonces, otra apreciación más, en los servicios higiénicos también se tiene lo que es correspondiente, digamos, en los baños de los varones, se tienen determinado ahí, algunos tienen, este, como se llama, el famoso, este, como se llama, pico del oro, que le llaman, o correspondiente para el urinario, ¿no? Tienen, por lo menos, por lo menos, cuatro o cinco, dependiente, urinarios individuales. Ahí, en esa parte se tiene que, este, como se llama, determinar ahí, señalizar, uno se va a hacer utilizar, uno sí, uno no, uno sí, simultáneamente. Y igual, casi con lo que es, este, el lavadero corrido, ¿ya? En la parte también los, los, los inodoros, las casillas de inodoros también se tienen que señalizar, ¿no? Para poder, este, como se llama, mantener un distanciamiento correspondiente, ¿ya? Bueno, de ahí, este, como se llama, de ahí tendría que habilitar en cada espacio de cada aula su correspondiente desinfección para poder ingresar al aula posterior, digamos, a su respectivo, este, recreo que puedan tener. Tendrían que, como se llama, ingresar y hacer su lavado de desinfección antes de, 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 la, a la, ¿cómo se llama?, a la aula correspondiente, ¿ya? Eso sería todo con respecto, digamos, a la bioseguridad que podrían, es, tiene que estar establecido, digamos, en cumplir con los directores correspondientes, ¿ya? Gracias, Richard. ¿Ya no? Entonces, continuando, es cierto lo que, lo último que mencionó Richard, que en estos meses, en el mes de enero, desde la quincena hasta antes de que inicien las clases, los directores deben reportar estas medidas de bioseguridad de sus instituciones en la plataforma CIMO. Ahí, se van, nos damos cuenta que, anteriormente, este año, hemos venido, se ha venido reportando en la plataforma CIMO. Para ello, también tenemos las, tres pasos importantes que, que debemos tener en cuenta para el retorno a la presencialidad o semi-presencialidad. El primer paso, como ya lo, ya lo mencionó Richard, es el acondicionamiento de la, de las condiciones de bioseguridad de la institución o programa educativo. Luego, aquí vemos que el director o directora gestiona todo lo que corresponde al acondicionamiento de bioseguridad en la institución educativa. Todo lo que tenga que ver con la, eh, la prevención de la salud, la limpieza, eh, el mobiliario, etcétera. Para ello, pues, eh, nosotros también desde la UGEL estaremos acompañando, brindando la asistencia técnica correspondiente a las instituciones educativas, como lo hemos venido haciendo durante estos, eh, años pasados. Eh, como les indicaba, la, la plataforma CIMO, eh, es la, la herramienta en la cual va, eh, se va a ir reportando las actividades durante el año dos mil veintidós. En el paso dos, eh, después de haber habilitado la institución educativa, tomado todas las medidas, eh, de prevención, eh, para la operatividad, tenemos también la elaboración del plan anual de trabajo. En este plan, el director de la institución educativa, eh, involucra, como es normal en los instrumentos de gestión, involucra a las familias y a la comunidad para su elaboración de este instrumento importante para que sea tomado en cuenta y tengan conocimiento todas, todas, todos los actores educativos. Cada institución elabora su pad de manera regular en el cual además incluye el funcionamiento del servicio también presencial que se pudiera dar o semipresencial o a distancia, incluyendo la organización de las aulas, los docentes, los horarios, grupos, eh, recreos, etcétera, dependiendo la realidad de cada institución. En el caso que hubiera estudiantes que no puedan asistir al servicio educativo presencial o semipresencial debido a una, a alguna comorbilidad o algún riesgo de salud debidamente justificado, la institución, eh, determina las características del servicio a distancia en el, en el, en el plan anual de trabajo. Y es ahí donde se debe señalar también estas contingencias, cómo se van a asumir cuando se presenten en cada institución. Y también, eh, como herramienta, como documento que también tiene la flexibilidad, puede ser actualizado en cualquier momento del año en curso. Las disposiciones que nos trae esta norma respecto al plan anual de trabajo es que, eh, se tenga en cuenta los datos generales de la institución educativa, educativa, eh, las modalidades, turnos, horarios establecidos según los niveles, la organización de las aulas, cómo, cómo se va a desarrollar las actividades, los grupos, los recreos, el, la fecha de inicio de clases semipresenciales, presenciales o a distancia. Entonces, estos datos son importantes que estén indicados en el plan anual de trabajo. También se debe indicar el número de estudiantes programados por cada modalidad, el listado de docentes, quienes van a, eh, son los docentes que van a, eh, dictar las horas de clase, los, eh, van a ser responsables de cada grupo de estudiantes. Los responsables de implementar el plan, eh, también quienes son los responsables, eh, de, de, de la implementación de este, de este plan anual de trabajo es importante que esté indicado. El desarrollo del plan anual de trabajo, así como la difusión, la ejecución, el monitoreo, es responsabilidad del director o directora de la institución o quien haga sus veces y también quien recibirá el apoyo de los comités de gestión que están conformados en su institución educativa. El paso tres, eh, y último de, eh, que para la, para el retorno a la presencialidad indica que el inicio del servicio educativo presencial, eh, insinio presencial se retoma de manera obligatoria, lo dice así la norma. Esta vez dice que es obligatoria, eh, acorde con las fechas establecidas, eh, de este documento a fin de garantizar el derecho a la educación y los estudiantes. Ese es el objetivo principal, el derecho a la educación de los estudiantes, pero sabemos que esto también va a depender de algo que esté por, sobre todo, que es la vida, el derecho a la vida y la salud. Entonces, eh, se llevará a cabo también el seguimiento y monitoreo de la provisión del servicio educativo a lo largo del, del año dos mil veintidós. Muy bien, entonces, eh, hasta aquí es lo que hemos, eh, tenido que compartir con ustedes esta primera parte de las condiciones operativas, eh, para el servicio del, eh, para el, para el retorno y el servicio educativo en las instituciones educativas que nos señala esta normativa. ¡Gracias! ¡Gracias!